¿Cómo parece que todo falle cuando te conocí? Por primera vez Todo fue un sueño hecho realidad Otra mujer como tú jamás podría amar Llamas la luz a mi oscuridad Contigo encontré la felicidad Como se desahogaba la pasión En grandes momentos en la intimidad Pero el destino a ambos traicionó Lamento todo lo que nos pasó En aquel accidente tan fatal En donde solo pude salvarme yo Hoy Quiero junto a ausencia Nunca fue fácil para mi corazón Mantener la resistencia Yo no me puedo resignar A este suceso tan injusto Porque tuvo que pasar Y aunque pasen los años Cada día más te extraño Y aunque pasen los años Ahora es el mundo más te extraño Más te extraño Ha sido fácil Soportar el dolor Han sido tantas las noches Sin sentir tu calor Como te extraño Puedo olvidar Mi corazón sufre tanto Voy a no poderte amar Por otra parte estoy tranquilo Sé que Dios te ha recibido Con sus brazos extendidos Como quisiera reunirme contigo Puede ser que sea pronto Nadie sabe su destino Solo sé que necesito Mantener la resistencia Hoy Por otra ausencia Por otra ausencia Nunca fue fácil para mi corazón Mantener la resistencia Resistencia Dios No me puedo resignar A este suceso tan injusto Porque tuvo que pasar Y aunque pasen los años Cada día más te extraño Y aunque pasen los años 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 Cada día más te extraño Y aunque pasen los años 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 I just can't understand Extraño mi amor Quiero mi amor Extraño mi amor I love you baby